¿Por qué la CTA que vos representas va mañana? Primero que nada hay un acuerdo de las 5 centrales, ayer estuvimos reunidos con Caló, con Moyano, con Barrio Nuevo, estuvimos las 5 centrales reunidas, hay un documento único firmado por las 5 centrales donde hay 5 puntos acordados por las centrales. Yo creo que en algún momento el presidente tiene que cambiar el chip, tiene que colocarse en el rol de estadista y pensar como presidente de los argentinos. A ver qué opina Miguel Díaz, de Udova él está como llano, ¿no? Somos parte integrante del consejo directivo, sí. Sí, retomando lo que decía el compañero Chile, nosotros tenemos historia con los compañeros de la CTA que conduce Micheli, una historia donde caminamos mucho tiempo. El tema nos avala la coherencia y la política que hemos desarrollado y hoy estamos con los mismos reclamos con otro gobierno, eso es lo que ha cambiado. Y ustedes están dando imágenes del mes de febrero donde nos reunimos con diputados por el tema de ganancias. Así que todo esto no es un proceso que se ha dado así por generación espontánea, sino que tiene que ver porque hay determinados dirigentes... Moyano arrancó esta movilización diciendo, esto es por el Día del Trabajador. A los 2 días dijo, a los 3 días dijo, esto es por ganancias. Y a las semanas, dos semanas dijo, esto es por los despidos. Otro volumen, ¿no? La movilización de mañana. Se van sumando, es verdad, se van sumando las determinadas condiciones que tienen que ver con el sentido de la gente. Y me parece que un dirigente lo que tiene que hacer es interpretar al conjunto. Y lo que está haciendo Moyano detrás de su discurso es representar al conjunto heterogéneo en este sentido, pero que bueno, que en realidad nos afecta a todos, a todos, la inflación. Acá el presidente se enoja por la doble indemnización. Si nosotros estuviésemos en un camino de crecimiento y los empresarios creyeran en ese crecimiento, no sé por qué se preocupan por la doble indemnización, porque si no van a echar a nadie, ¿no? Entonces no tiene sentido que salgan a enojarse de esa manera. Yo creo que lo que abunda no daña y es importante. Y creo que, bueno, hay una CGT, hay dirigentes importantes, hay unidad de criterio, que es la única unidad posible, porque si no hay objetivo, no hay unidad. Y bueno, aquí estamos, vamos a estar en esa marcha. En el caso nuestro, nosotros los docentes de la provincia de Buenos Aires, el 11 de mayo estamos haciendo un paro. Fuimos la única organización que le dijimos al gobierno de la provincia que ese no era el salario que tenía que dar. La gobernadora, de un día para otro, dijo que había ahorrado en tres meses 9.000 millones de pesos. Escuchen bien, 9.000 millones de pesos. Eso quiere decir que tiene un ahorro de 3.000 millones de pesos por mes. Eso quiere decir que al año tiene 36.000 millones de pesos. Entonces puede resolver los problemas de todos los trabajadores estatales y no la vergüenza que hoy la provincia de Buenos Aires, como nos tuvo acostumbrado 8 años el señor gobernador, ex gobernador Scioli, donde no funciona la justicia, los hospitales, las escuelas, lo administrativo. Entonces, o queremos hacer un país en serio, y como decía Chile, tenemos funcionarios que quieren ser estadistas, o vamos a estar siempre como el galgo, en el raqueando. Miguel, el otro día Moyano habló de la posibilidad de ir a un paro general. Sí, Macri, si llegaba a vetar la ley contra los despidos, recién Manuela también se expresó en ese sentido, ¿lo veo lejos esa posibilidad? Pero no, no, Moyano es un dirigente de raza, es un compañero que cuando enfrentó al MENE mismo, lo enfrentó en serio, en el año 94, y conformamos el MTA. Yo fui fundador también del MTA, fui parte del Consejo Directivo del MTA, que era una agrupación en realidad dentro de la CGT, y siempre Moyano, su signo, su símbolo, es la lucha, por eso todo el mundo lo identifica con eso, y por eso los trabajadores lo quieren tanto. Es decir que, la medida de fuerza, no es que está a flor de piel nuestro. Hay quienes lo quieren, hay quienes no lo quieren. Sí, seguro. Miguel, la pregunta es, ¿podría haber unificación de las tres CGT? Sí, mira, puede haber unificación si hay unidad en contenidos, si hay un liderazgo también, porque es inexorable, porque la unidad en la acción se da si hay un contenido que nos englobe a todos, digamos, si hay objetivos propios y comunes al colectivo, si no, va a ser muy difícil. Que sea en paz, además, ojalá que sea en paz. Sí, cuídense entre todos, ¿no? Porque han tenido diferencias históricas, entre los gremios, con el MAS, con esto, con el otro, ojalá que sea todo. Vamos a movilizarnos reclamando por el salario. Muchas gracias a los tres. A ustedes. Gracias.